Tenemos que calcular las sombras de este prisma sobre este otro. Realmente este punto que está marcado ahí no sabemos si corresponde a la sombra, ahora lo verificamos, parece que no. Me lo han pasado así, pero tenemos el rayo de luz, se supone que los rayos son solares y por lo tanto paralelos, y tenemos que la proyección del rayo de luz sobre el suelo, sobre el plano donde se apoyan las figuras, pues es este. O sea que esto será R'. Quiere decir que el plano vertical que contiene a ambas líneas, pues esta línea en el espacio forma este ángulo, y es la altitud del sol, o sea el ángulo que forma el rayo solar con el plano horizontal. Por tanto este es el rayo de sol y esta es la proyección, se pide calcular entonces la sombra sobre ese prisma, de un prisma sobre el otro. Bueno, pues si nos fijamos, este viene por el suelo, entonces la sombra de esta arista vendrá por aquí, pero corta aquí detrás en este punto. Entonces haciendo una paralela aquí al prisma, tenemos que el prisma por detrás, hay que hacerlo como si fuera de cristal, para verlo por detrás, viene por aquí, estamos en perspectiva militar, entonces corta en este punto, hasta ahora bien, hacemos una vertical, aquí hacemos otra vertical, y vemos que la línea de intersección es esta. Bueno, con aproximación cae ahí el punto, ¿vale? O sea que haremos el plano de sección de esa figura y haremos lo mismo con las otras, ¿no? Entonces siguiendo la misma dirección, por aquí, por este punto, tenemos que viene por aquí, y ahora corta aquí, levantamos una vertical, corta aquí, levantamos otra vertical, y ahora tenemos que la sombra de ese punto caerá exactamente, al hacer aquí una paralela al rayo, caerá en este punto. Bueno, pues ya tenemos la sombra de A, B, pues será aquí, A su S, B su S, ¿no? Y vendrá entonces por aquí. Entonces la sombra viene por aquí, baja hasta aquí, en vertical, y ahora viene por aquí. Y esa es la sombra de la pieza. Entonces si hacemos el cuadrado por la parte de atrás, haremos la última arista, por aquí, ya que esta corresponde a la parte anterior, entonces hacemos esta misma dirección, por este lado, viene por aquí, la línea correspondiente a R', y el rayo sigue en la misma dirección, con lo cual vendrá por aquí. Bueno, y vemos que esto realmente no corta, no corta la figura, ¿vale? Entonces tenemos varias opciones para calcular por dónde viene, para concluir la sombra de B, C, ¿no? Ya que tenemos a B, tenemos la sombra de esta línea, será esta, y continúa hasta aquí. Pero ahora no sabemos dónde queda B, C, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es continuar la pieza como si existiera, entonces, imaginando que se continuara la pieza, ¿no? Entonces aquí tendríamos otra vertical, aquí tendríamos la línea de intersección que genera este punto, aquí detrás tenemos esta línea que genera este punto, que corta aquí, y por tanto ya sabemos que Andriaz viene por aquí, corta aquí, viene por aquí, corta aquí. La línea de intersección viene por aquí, imaginaria, porque no existe, ¿no? Y ya el rayo vemos que corta en este punto. Eso quiere decir que la sombra iría desde este punto, la sombra de este punto es esta, si existiera la pieza y por tanto iría hasta ahí. Eso quiere decir que la sombra viene por aquí. Mientras que esto viene por aquí detrás, hasta aquí, y se acabó. Bueno, pues ya podemos oscurecer todo lo que es sombra, ¿no? Entonces tenemos, vamos a coger otro color. Entonces ponemos aquí, para que no manche por debajo. Bueno, vamos a coger un tono, si podemos, sutil. Entonces, esta pieza, por ejemplo, la ponemos enteramente verde. Y tenemos que este cuadrado, pues ahí llega la luz, y en este, pues se va a oscurecer. Entonces, como la luz viene así, aquí habrá más luz, entonces ya podemos darle a este un tono más intenso, ya que es más ortogonal a esta cara que a esta. Entonces, esta cara llevará más sombra, que pondremos así, con esa tonalidad más oscura. Entonces, una vez ya que tenemos esa, ahora tenemos la de atrás, que todavía será más oscura. Entonces vendremos con un tono todavía más oscuro. Quedará por aquí detrás, con esta oscuridad. Entonces ya marcamos por ahí, hasta el final. Y lo mismo por aquí. Y aquí. Bueno, pues tenemos la sombra de la parte de atrás del prisma. Y ahora cogemos el otro prisma. Que tendrá aquí, pues casi se puede decir, entre estos dos está la cosa casi a la par. Entonces vamos a darle aquí un tono claro. Y aquí también. Y aquí también. Viene por aquí. Esa es la separación de luz y sombra. Entonces ya la marcamos. Vale. Y por último, tenemos la sombra de este lado. Que como hacemos también la sombra de esta pieza, sobre esa y sobre el suelo, pues habrá que hacer la sombra sobre el suelo de esta otra pieza. Vamos a calcular por último la sombra que proyecta sobre el suelo. Entonces hacemos otra vez el mismo cálculo. Seguimos esta dirección. Tenemos esto. Seguimos el rayo por aquí. Seguimos el rayo por aquí. Y la sombra de este punto cae aquí. Ahora seguimos el rayo también por aquí. Y la sombra de este punto, pues cae allí a lo lejos. Eso quiere decir que en la intersección de los dos habrá que unir ese punto con ese de ahí atrás. Y ya nos queda muy lejos. Y luego el prisma llega hasta aquí. Por lo tanto la sombra llevará esta dirección. Como queda muy lejos ya no vamos a sombrar todo esto. Entonces simplemente para la sombra restringimos por el suelo. Esto lo teníamos hasta este punto también. Tampoco lo vamos a hacer por detrás. Entonces seguiría por allí. Y ahora, como es paralelo, sería una paralela a esa línea por aquí. O sea que sería esta sombra por aquí. Y esta cae aquí. Este punto cae en la intersección de esta línea con esta. O sea que iría hasta allá. Entonces bueno, dejamos insinuado todo por aquí por donde pasaría esa sombra. Y ya no la completamos. O sea que viene todo por aquí. O sea que esa sería zona de sombra y por detrás más intensidad que hacia el final. Entonces esto habría que ir degradando cada vez más. Bueno, y aquí pues exactamente igual. Esto viene por aquí. Este mismo tono lo podemos aprovechar aquí para neutralizar este tono intenso. Y ahora sube por aquí la sombra y llega hasta aquí. Lógicamente deberá ser del mismo color de la pieza con más oscuridad. Entonces lo ponemos aquí así. Y cogería también el naranja original. Por lo tanto podemos coger ahí también el naranja que nos sirvió para dar el soporte base de la pieza. Este mismo tono vendría por aquí. Con lo cual tendríamos ahí ya la zona de sombra. Vamos a darle un poco más oscuro que aquí. Y ahora, como decíamos también esto, vamos a hacer que, por ejemplo, se refleje por el suelo un poco. Con lo cual tendríamos esto con más oscuridad. Igual que aquí. Más oscuridad por debajo. Sería la continuación de esa línea. Y esto, la simétrica por aquí, generaría también esa zona de más intensidad. Entonces, si eso no nos lo coge, pues cogemos entonces por aquí esto. Intentamos darle así la simétrica de esta en el espacio. Bueno, pues tendríamos que sería esa línea. Mientras que aquí la simétrica de este tono, que tendría más oscuridad por arriba y más en la zona saliente, pues también se proyectaría todo por ahí. Vamos por último a marcar aquí, más intensidad, ya que es la zona de sombra. Zona de separación de luz y sombra. Y aquí igual. Decíamos que esto se reflejaba un poco por abajo. Entonces tenemos ya la reflexión de la figura. Todo por aquí. Lo mismo por aquí. Más intensidad por la parte superior. Vale, el reflejo de este triángulo, pues también lo tendríamos por aquí adentro. Igual que el reflejo de esto lo tendríamos en la continuación. Bueno, pues esas serían ya las sombras que se producen proyectadas sobre esa figura y también los reflejos. Aquí decíamos que el cálculo estaba en este punto, no en esto. Entonces, realmente es esto de aquí. La sombra viene por aquí. Ya que este era el rayo. Calculamos la sombra de este punto, si continuará la pieza, o sea que viene por ahí. Hay que fijarse bien porque es fácil equivocarse. Entonces, el reflejo de esta línea viene por aquí. Y ya lo tenemos completo. O sea que esta zona de sombra la podemos incrementar más. Bueno, pues ya lo tendríamos. Bueno, revisamos, a ver, igual que se nos pasaba esto, a ver si hay algún detalle más, que se nos pase por alto. Entonces tenemos el reflejo de esto. Y a igual distancia aquí quedaría reflejada la pieza, pero no es ortogonal. Entonces, esta línea vendría por aquí, respecto al plano de simetría, con lo cual el plano de simetría viene por aquí. Y entonces tenemos que esto se refleja aquí a igual distancia. Entonces, vamos a simular aquí ya para concluir. Entonces, el plano de simetría viene por aquí. Vamos a remarcar aquí también. Esta línea de separación con el suelo. Entonces, si el plano de simetría viene por aquí, de repente, al hacer aquí una perpendicular en el espacio, que aquí están en verdadera medida, aquí, pues tendríamos que la reflexión de este punto quedaría aquí, y de este punto quedaría aquí, por lo tanto, la reflexión de la pieza vendrá por aquí. Eso quiere decir que aquí quedaría reflejada la pieza en este tramo. Esto se reflejaría ahí enfrente, está algo lejos, pero bueno. Y esto, si lo reflejamos aquí enfrente, en una perpendicular queda igual distancia, con lo cual ya quedaría fuera de este plano. Ya no entraría, pero este objeto sí que se refleja ahí detrás. Respecto a este eje de simetría, esta distancia igual, y otra de al lado igual, y por lo tanto tenemos, por esos dos puntos pasa esa línea. Bueno, pues esta sería la sombra que proyecta esa figura sobre la otra, y aquí, pues habría que intentar hacer más homogénea la zona de sombra, para que se viera más igual, sabiendo que esta era zona de reflexión de este triángulo. Igual que aquí, también marcábamos este oscuro que se pierde, y con más intensidad al principio por aquí. y aquí, también,